¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo del Christmas Hack de este año Estoy que... ¡No me lo creo! Es el séptimo año Señoras y señores, siete años de locura navideña Bueno, primero de todo, para los que no me conozcáis Hola a todos, me llamo Cris, bienvenidos a mi canal Este batiburrido de cosas random Básicamente, el Christmas Hack consiste en que vais a tener un vídeo cada día hasta final de año Todos los días de diciembre, del 1 al 31 Un vídeo cada día Vamos a tener blog más, vamos a tener vídeos de recetas, los favoritos, mucho bullet journal Bueno, ya lo sabéis, vídeos navideños, vídeos de... ¡Puedo hacerte un poco! Este año tengo varias cositas diferentes y especiales, así que es lo que os voy a contar ahora Pero bueno, para empezar este reto de este 2020 Que vaya año hemos tenido, vaya año hemos tenido Espero que este mes nos ayude a todos con la magia de la Navidad y la ilusión y esta locura de reto A animarnos un poco, al menos a disfrutar de estos últimos días del 2020 A pesar de todo lo malo que hay Y entonces, empezaremos el reto Este vídeo de hoy, aparte de yo aquí charlando con vosotros Veréis un daily con Patricia Que siempre sonrisas con Patricia Donde me tiñe el pelo De este... se ve más rojo Es un poco lila, es un color extraño Pero me tiño con Patri Y preparamos un proyecto muy especial Que es una de estas novedades que os digo para este año Básicamente, hemos hecho un calendario de adviento Versión hack Es el advent hack Hemos hecho con un corcho Lo veréis luego más tarde en el vídeo como lo preparamos Pero bueno, un corcho que tenía yo por aquí Que no estaba usando Y tarjetitas de regalo Hemos hecho pues 31 tarjetitas Porque como es un advent hack Un calendario de adviento Versión hack, versión Christine hack Tenía que ser extra y tenía que ser de 31 días No de 24 Así que tendremos cada día una sorpresa Porque yo no sé qué hay detrás de estas tarjetas Lo han preparado Patri y Noe para mí especialmente Entonces, cada día me han dicho que hay quotes Planes, ideas, cosas Veremos lo que hay Porque tengo muchas ganas de empezar Porque no he abierto aún la primera tarjeta Entonces, esto lo vais a poder seguir en Instagram Así que si no me seguís por allí Seguidme porque en stories voy a abrir Bueno, a abrir A darle la vuelta cada mañana a la tarjetita Y ver qué nos toca este día O plan, what O vete a saber que me han preparado estas dos locas Estoy súper nerviosa ¿Cómo abrirte la primera? Que tengo muchas ganas Entonces, esto lo vais a poder ver en stories Seguramente alguna vez lo colaré en blog más Pero como no todos los días tenemos blog más Pues si no os queréis perder ningún plan Porque además me han dicho que son cosas que vosotros También podéis hacer en casa O sea que podemos hacerlo todos juntos Podemos hacer el calendario juntos Del viento Hasta 31 de diciembre Y es una de las cosas que me hace mucha ilusión este año Tengo muchas ganas de empezar Y aparte de esto Tengo la novedad De que este año Decidí abrirme una página de Patreon La página de Patreon Es una nueva plataforma En la que estoy colgando contenido En la que tú apoyas económicamente A tus creadores favoritos Y recibes un montón de contenido extra Y otras cosas A cambio de tu apoyo Ahora mismo ya tengo bastantes chicas en Patreon Muchísimas gracias a todas Por estar ahí Por apoyarme Tendréis En Patreon Generalmente ofrezco vídeos Que luego no están aquí en YouTube Tenemos weeklies cada semana Tenemos extras del bullet journal Extras de vídeos random Y aparte Durante el mes del Christmas hack Chicas de Patreon Tenéis un regalito esperándoos Y además voy a también subir vídeos extra Aparte de estos 31 vídeos Van a haber algunos vídeos extra también en Patreon Así que si Os apetece cotillear La página Tendréis abajo La cajita de información El link Y bueno Que sepáis que allí Pues tenéis aún más vídeos Y aún más contenido Porque desde que empecé Patreon He ido subiendo cosas exclusivas allí Así que Lo podréis ver abajo Y nada Esas eran las cositas Que tenía que comentaros por hoy Tengo muchas ganas Voy a intentar cada día Tener los vídeos A las 6 de la mañana Como el año pasado Para poder desayunar juntos Es algo que me gusta mucho Luego cuando me levanto Aunque me levante más tarde Leo todos vuestros comentarios Mientras estoy desayunando Así que Buen provecho Si es que estáis desayunando ya conmigo Y nada Que espero que disfrutéis mucho este reto No tengo ni idea De si lo voy a conseguir o no Obviamente voy a luchar por conseguirlo Porque Creo que lo he conseguido todos los años Así que Este no va a ser menos Pero Sabéis que esta es una de mis épocas favoritas del año Lo disfruto con locura Y poder compartir con vosotros estos días Y el espíritu navideño Y todas las cositas que me apetecen Y tener vídeo cada día Es un reto que me ayuda a motivarme Y me encanta O sea que Espero que os guste mucho todo lo que se viene Que estéis ya ahí suscritos Y dadle a la campanita Para no perderos ningún vídeo Recuerdo Tenemos el calendario de Adviento En Stories En Instagram Me podéis seguir también por allí Y tenéis abajo la cajita de información Información de Patreon Mi página web Donde también encontraréis Descargables Que he puesto cositas nuevas Hay pegatinas de Navidad Y algunas cosas en mi tienda online Así que lo podéis cotillar Pues nada Vamos adelante Que empiece el Christmas hack Oh Hello Hello No me has dado tiempo A bailar con la musiquita del Skype Ay Ay lo siento Mi uña Si quieres la musiquita ¿Qué? Te canto la musiquita Y tú lo bailas Venga Cántame la musiquita Patricio 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 salió de la pantalla Y se presentó aquí Acabamos de ir a comprar Estamos comiendo porquerías Y como está un poco así de Como el día Hemos dicho Vamos a teñirme Vamos a teñirme ¿Por qué no? ¿Qué tal? Por esto Vamos a ver cómo queda eso Con Mi pelo ocre extraño Que tiene ahora esto así Aparte es que últimamente Lo tengo fatal Buah Os podría llevar ahora mismo Y veríais a Cristina desnuda Pero Pero voy a ser buena persona Y no lo voy a hacer Porque estás comiendo nada Básicamente porque me quiero soltar la bolsa Vale ¿Estamos listos para esto? No me digas que está Porque lo tienen todo pensado De verdad ¿Qué pasó? Pues que pone Ponga el bote No sé qué En la caja Claro Para que Mierda se ha caído algo Los guantes Pero en plan Tiene aquí un agujero Sí ¿No lo has usado nunca? No Siempre que me Niño Me compro esto ¿La caja es así? Pero O sea Qué maravilla es esta Pasado Ponga el frasco aplicado En la parte posterior De la caja Hecho Ahora las tengo De colorante El 2 No Este Vale Coma una patata Y quito el anillo y práctico Coma patata ¿Me va a manchar la misa? ¿Quieres una camiseta? No Sí ¿Te va a ir? Me encanta Ya ¿Tú has puesto Excavación? No, no, no Porque ahora sí lo voy a cambiar fuera de cámara Vaya Vaya Con Patricia Deberíamos estar preparando videos Deberíamos Pero No estamos muy por la labor hoy A ver Estamos haciendo el previo No se te va a hacer nada Vamos a faltar Estamos haciendo el previo Que es Dejarte ready Para el Christmas Yo creo que ya está Pues yo tengo una cosita Que la puedes aquí Aquí Ah Espera Que si tienes el pelo castaño oscuro Te queda así Y si lo tienes claro Asá Yo supongo que no tendrá que mezclemos ¿No? Sí Ya Reménale Reménale Que si no explota Que no Que sí Que lo ponen las instrucciones Mezcla Patricia Me pillo con Patricia Canelones on fire Por favor Ahora la punta del flasco aplicado Inmediatamente después de la mezcla Para evitar ¿Qué pasa? Qué bien No tengo miedo No, no tengo Adelante un poquito Así Perfecto Qué bien Tengo otro de estos así más gruesos Si quieres No sé hacer cosas con guantes Pero sabes lo que ¿Sabes lo que he leído? Cómo ponerse los guantes Y mantenerlos Dentro de toda la aplicación Y yo Hay instrucciones para eso Y yo estupenda Leyendo las instrucciones En gafas Voy a hacer una cosa muy stylish Pero a ver Pues mira Yo lo que voy a hacer Que es lo que yo hago O lo que yo hacía Cuando me tenía de rojo Era ser inteligente Básicamente Era ¿Qué es lo que se ve? Lo de adelante Pues aquí es donde comienzo Ajá Porque si me quedo sin tinte Pues no te vas a quedar sin tinte Just in case Así que voy a pasar por aquí Let's go Let's do this Patricia I trust you You trust me Pero es que ¿Por qué este modelo? Es de aplicación automática Patricia Pero tal cual Mi puerta No lo mancho La corriente Madre mía Voy a la forma Y decir las cosas que tiene Un segundo No has dicho No me manches No más Me encanta que digas De mi canal Como si yo tuviera uno ¿Sabes? Y especificamos que es el tuyo Seguid a Patricia por Instagram Seguidme Seguidme Y si necesitáis una maquilladora Para todas estas modas Que estáis cancelando Pues para eso Pues esa me viene bien A por todas A por todas Dios Si es que fue tan buena O sea Para la posteridad Para la posteridad Es que no sé qué han dicho He escuchado otra cosa ¿Qué han escuchado? Yo no me asusté Iba para Rot pero se queda en Singlot Bueno, se empieza a ver Se empieza a ver Lilácea rojizo rosa fucsia Va a quedar bastante rojo porque mi pelo Siempre sale a rojo Sí, porque si pensáis que somos Pero que las profesionales Y que tenemos idea de lo que estamos haciendo Me encanta porque se ve aquí como mi Cortado el cuello Bueno, así es que lo importante es el pelo I'm gonna be honest Estoy bien Patricia está en buenas manos Yo en mi cabellera no Tú también estás en buenas manos Señores y señoras No, señoras y señores En el culo tengo flores Están guap No sé si está enfocada porque no lo llevo Pero estás súper glossy Bien Hola a todos Hola a todos Y felices de nuevo Canal ¿Vamos a hacer que tu cabeza no se caiga el pelo? Ah, sí Me calla bien Bueno, te puedo hinchar de cámara Ay, quiere Ponte unos guantes, chiquilla ¿Yo? Sí ¡Hostia! Claro, de Guantes ¿Por qué? Si no Vale, bueno Dame unos guantes Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Aquí abajo Que se vea Un momento cirujano Y ojo a cómo me he puesto el guante Es que ha sido como muy Con mucha fuerza Claro, claro Es que Estamos en la ducha con Cristina A ver, vamos a buscar No solo una Te tienes que echar un poquito Emulsionar Y después lavar Con el número 3 Que estará por aquí Vamos a buscar Ángulos bonitos A ver Pero me tengo que echar Un maripú Tienes la regla ¿Es bonito o no es bonito, verdad? Tienes la regla Pero Patri ¿El 3 Se tiene que poner ahora O se tiene que usar después? El 3 es para después Ah, vale After color care Es que me has dicho emulsionar Ay, no O sea, ahora tengo que es vacío No focus No se enfoca Pues nada Pues el número 3 ¿Es que? Nada, nada Hostia, madre mía Madre mía El color inchi, eh Este es el plano de Halloween Le he matado a alguien Emma Frey Es como muy rosado, ¿no? Sí Más que liloso Es como Bueno, no sé Pero como esto Siempre cuando lo O sea, lo que sale Ahí al final No es lo que queda en el pelo No, Clara Porque se está yendo ¿Otro plano? No, lo que queda Vale, vale, vale Me tiene que durar más días Ah, yo que sé Chiquilla Me encanta Es que Hola Hola Me encanta el Soy una modelo de Zalda Ahora mismo Y admire su resultado Ay, ¿por qué no foca? Admire su resultado Y admire el resultado En serio No, no está enfocada No estás enfocada Para nada Y no sé por qué Esta mierda no enfoca No enfoca Ahora Ahora sí Que digo Que soy una modelo de Zalda Ah, cómoda Cómoda Pues nada Así ha quedado Mi pelo Estúper Hemos decidido Posponer el momento Del reveal Porque aparte Me lo voy a secar Así igual Con secador Y vamos a cocinar Porque tenemos Mucha Muchísima Para la miniatura Es que yo no sé Qué pasa Pero que no se abre Eso Toma tus patatas Si no No puedo cogerlo Literal Es que llevo mucho rato Apago Pues no sé si se ve Espérate Pero aparte de que me ha alisado el pelo Me lo he dejado un poco así ondulado Aquí está Patricia peinándose Me encanta Claro que sale Por aquí Hola amigos No sé si veis el color Es que tampoco se ve mucho No ha quedado muy Muy Cuenta al lado de la ventana A ver Vamos al lado de la ventana No ha quedado muy chillón No, pero ha quedado un rojo muy bonito Bueno, tenía que ser violeta Eléctrico Ah, mira, aquí sí que se ve Te cojo esto ¿Vale? Es súper bonito Es chulo, es chulo Me han quedado mis ondas extrañas Porque mi pelo quería rizarse Y yo le he dado con el secador Para no constiparme Pero sí, sí ¡Uh! Sí que se ve, sí que se ve ¡Uy, ya! Pues nada, tú Ya me teñío Y te va con las gafas Sí Y ahora vamos a hacer Le manualité Le manualité Hola Estamos aquí Que vamos a preparar Un calendario de adviento Personalizado Christmas Hack Edition ¿Vale? Voy a explicar Deluxe Un trap 3000 Experience Vamos a coger Estas tarjetitas Que son etiquetas de estas De poner el nombre en los regalos ¿Vale? Que son así de Navidad Pero por dentro está vacía Entonces Patri y Noe Han preparado una lista De 31 cosas Barra quotes Barra No tengo ni idea De lo que me van a hacer hacer Para cada día del mes de Diciembre Entonces Y son cosas Que tiene que hacer ella Pero que también podéis hacer vosotros Exacto Porque vamos a Abrir juntos Abrir Desvelar Cada día Lo que nos toque En Instagram Stories Así que Síguidme en Instagram Porque cada mañana Lo que haré Será comerme mi chocolate Del calendario de Adviento Y coger el día Darle a botar la tarjetita Y ver que nos toca ese día Así que ahora Patri está poniendo los numeritos Para preparar las tarjetas Ella va a escribir El mensaje En la parte de atrás Yo obviamente no lo puedo ver Yo voy a preparar El cartelito Del calendario de Adviento Y luego vamos a clavar Las cositas En este corcho Que tengo Que estaba ahora sin usar Y eso es todo amigos Así que Empecemos Bueno empecemos No, continuemos Continuemos Yo voy por la Por el 21 Eso es naranja Pues es el rojo Que tengo 21, 22 Ay pero estás muy cerca Lo vas a ver Que no miro Yo estoy aquí a lo mío Pues nada Bueno A ver Deja un muchachitas El nivel de paranoia ¿Cómo lo llamamos Al calendario de Adviento? A Telhack Claramente no Alexa Pon villancicos Pero buenísimo ¿What the fuck is this? No lo sé ¿Qué es esto? Bueno Mira Los chicos latinos ¿Esto qué? ¿Es una bachata O qué es esto? Vale Pues yo he hecho mi parte Que es básicamente Escribir detrás Las cositas Que qué bien Que no se enfoque La cámara No lo enfoques Porque luego tengo que editar Ah vale No se enfoca No se enfoca Así que es fantástico Todo Yo ya lo he puesto todo Y ahora Chris está haciendo Los numeritos Y luego los ordenaremos O sea Los ordenaremos No Al contrario Los desordenaremos Y pues eso En eso estamos Tenemos ya el calendario Preparado Con coloritos Navideños Y Advent hug Qué cute Me encanta A ver si te gusta Lo que es Exacto Qué chuli Y repito Vosotros también podéis hacer Lo que es a ley Bueno pues Cristina ha puesto Aquí El calendario de Adviento Nuestro Y aquí El de chocolate A ver Cristina y Ju Me ha dicho Que Va a hacer unas palomitas especiales Ya las ha hecho A mí me ha dicho Que le va a echar Pimienta y pimentón No estoy muy convencida Huele a caldo ¿Verdad? Llama a tu vecina Pimentón no Si no quieres Echamos solo pimienta Ya está Me has dejado la clara aquí Pero ya lo voy a tirar por el fondo Lo siento Que hay un horror Y si pones Tres palomitas En un bolecito Y le pones pimentón Los probamos Es que yo creo Que con pimentón No me van a gustar Cristina Me ha jugado a mis órdenes Lo hace para que me calle Lo hago por amor Patricia Es mentira ¿Tus sentimientos? Ay No había tanto zoom Con esto Perdón Perdón Te lo juro No sabía que estaba tan cerca Bueno pues hacemos palomitas Se ponen palomitas en el bol ¿Sabes? Una paramedia que siempre tengo Que cuando mire Me salte una La bolsita para reciclar Muy bien Vale Separamos para el invento de Y le echamos pimentón Pimentón dulce o picante Pimentón picante Perfecto Un poquito de pimienta Y un poquito de aceite Y ahora Chimi chimi Qué arte Sin que se le caiga ninguna Esto debe comparir Una asignatura En algo A ver A ver Aparentemente Parecen normales Voy a coger una Que sí que tenga pimentón Voy a coger esta ¿Qué tal? Pues no es tan mala Ya te he dicho que no Pues puedes hacerlo Es que pensaba que picarían más O que serían como No sé Más raro Qué arte de verdad Basta Pues ala Apañado Ya tenemos para la mitad Tenemos para la mitad Pero no tenemos peligro Ay sí Nos la han quitado Te me quedado Te me quedo Te me quedo Gracias por ver el video.